¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos, flaco, todavía! ¡Estás para ganar! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos, flaco, todavía! ¡Qué alegría! ¡Estás para ganar con esa pilcha nueva! ¡Estás súper pintón! ¡Perfume de primera! ¡Zapatos de salón! ¡Con semejante facha! ¡Tenés todo a favor! ¡Anda afilando el hacha! ¡Estás en ganador! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos, flaco, todavía! ¡Estás para ganar! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos, flaco, todavía! ¡Estás para ganar! ¡Mándate de levante! ¡Hoy no tenés rival! ¡Hacete el fascinante! ¡Que la rompes total! ¡Tóca la de primera! ¡Tóca la de primera! ¡Juga de matador! ¡No la tires afuera! ¡Estás en ganador! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos, flaco, todavía! ¡Estás para ganar! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos, flaco, todavía! ¡Estás para ganar! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos, flaco, todavía! ¡No la tires afuera! ¡Estás en ganador! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos, flaco, todavía! ¡Estás para ganar! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, ole, olá! ¡Vamos fraco todavía!